¿Qué tal mis amigos de Mexicanos por España? Hoy les traigo un reto como siempre, una vez más, desde Practiquemos la Psicología Positiva, ¿Cómo dejar de ser negativo y pesimista? Así que mucha, mucha atención. Soy Anabelle Merzola y comenzamos. Si bien es cierto que lo que somos es el resultado de todas nuestras experiencias anteriores, estas han sido aprendidas. Así hemos aprendido buenas formas de pensar y otras no tanto. Y todo aquello que se aprende se puede desaprender y aprender algo nuevo. El objetivo de hoy es eliminar al máximo el negativismo que podemos mostrar en determinadas circunstancias. El punto número uno es identificar. Y es muy probable que la mayoría pensemos que somos optimistas y que esto no aplica en nosotros. Es por ello que hoy te pido que realices el siguiente ejercicio para poder hacer esto mucho más objetivo y que tu proceso sea mucho más digerible. Pregunta a personas de confianza cuáles son sus frases limitantes, sus frases negativas, sus quejas frecuentes, sus lamentos, etcétera, etcétera. Y tal vez vas a encontrar que debes hacerlo con las personas que más comparten contigo. ¿Tienes miedo de hacerlo? Pues bien, si no lo tienes, entonces hazlo. No con el fin de hacerlo sentir mal, sino con el fin de comenzar un proceso enriquecedor. Puede ser que alguna de las cosas que te digan tú las sueles mencionar en forma de broma, quizá. Pero estas también cuentan, ¿eh? El punto número dos es solucionar. ¿Crees tú que conversar frecuentemente sobre nuestras desgracias puede arruinar un buen momento? Si tu respuesta fue sí, es muy probable entonces en que tú creas que el poder de la palabra tiene valor. Si hay una expresión de nuestros pensamientos frecuentes, es el lenguaje, mismo que es capaz de crear estados emocionales en nosotros y los demás. Por lo que un gran secreto es, una vez identificado nuestras frases o quejas frecuentes, darles un sentido más positivo. Si tú identificas que generalmente te quejas de tu estado financiero, pues cambia esto por el esfuerzo que pones en salir adelante. Si identificas que sueles achacar lo ocupado que estás, cambia esto por la capacidad que pones en juego. Y si tú te das cuenta de que te estresas y haces comentarios de lo ineficaz que pueden ser otros, cambia esto por la posibilidad de hacerlo mucho mejor y que hagas tú la diferencia. Y así puedes encontrar formas de verbalizar o de explicar las cosas. El cambio de lenguaje para referirse a las cosas, ese es el primer paso. Puede que al principio te parezca extraño y no veas resultados inmediatos, pero si te das cuenta, el negativismo que podría estar instalado aún en nosotros, tampoco se dio de un día para otro. Es hora de mostrar persistencia y fe en que la satisfacción por la vida depende más de ti que de otras personas, de lo que tienes y no de lo que has dejado de darle, de lo que puedes cambiar hoy y no de lo que ya fue. Así que si tú deseas más ideas maravillosas para transformar vidas y grupos, quiero que sepas que estoy en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Ahí te puedes instalar. Es muy fácil. Y hoy es una nueva oportunidad. Así que dale click a mi bio y entérate de toda la información. Ah, y no te olvides de compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. En este momento, Mexicanos por España regreso contigo a cabina. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. ¡Gracias!